Vamos rápidamente con el siguiente tema que le vamos a complacer a todo mi gente que nos acompaña Muchas felicidades ayer pa' feliz pareja Vamos bailando y cruzando suena el liceo ¡Bien! ¡Llevo el chavo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevo el chavo! ¡Llevo el chavo! ¡Llevo el chavo! ¡Glupé! 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 Es la vega veja y pepe novia compa Desafika veja y pepe novia compa Es la vega veja me pere peón Es la veja veja ¡Ehh! ¡Loco! ¡Loco! ¡Hey! ¡Algo más, algo más! ¿Cómo suena? ¡Soy mal y bonitos! ¡Soy mal y bonitos! ¡Ay, aparta la familia! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Saludos cordiales! ¡Eso, eso! ¡Hey! ¡Pulsar! ¡Pulsar! ¡Es la beca, 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 beca! Y a ritmo de violinsito Vuela más Y se puede bailar ¡Claro! ¡Eso! 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 ¡Eso!